Saludos amigos y amigas, tenemos una gran noticia para ustedes, que hace unos días Rusia empieza su viaje hasta Luna, que empiezan una misión para crear base especial en la Luna, y es muy buena noticia para todo el mundo, porque cuando hacen estas misiones, cuando hacen estos vuelos hasta Luna, para todo el mundo es muy bueno, porque buscan agua, buscan la vida, buscan espacio, lugar, para hacer futuro para todo el mundo. Sí, y además, claro que todo el mundo está viendo estas noticias, porque allá trabajan y científicos, y militares, y cosmonautos, muchas, muchas personas están trabajando en esta misión, porque es súper importante, y claro que nosotros queremos compartir con ustedes esta noticia, también queremos escucharlo más completo, porque es súper interesante, es súper importante. Sí amigos, y vamos a ver un vídeo en español, sobre esta misión, para que ustedes puedan conocer más sobre este dato. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Fuera de Orbita, y es muy muy buen canal, con muchos interesantes vídeos. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams, y vamos a reaccionar. Rusia vuelve a la Luna tras más de 40 años. Desde 1976, no estábamos en la Luna. Los rusos retoman su programa lunar, con una nave que se dirige ya hacia el polo sur de la Luna. Una zona en la que se cree que hay agua, y es el destino también de futuras misiones de Estados Unidos y China. Porque recordemos que la India ya se dirige hacia allí. Pero, ¿en qué consiste esta nueva misión de Rusia? Os lo cuento. Hace unas horas, un cohete Soyuz despegaba desde el cosmódromo de Bostotnyi, con destino al ansiado polo sur de la Luna, donde se cree que hay reservas de agua. Las recientarias misiones Luna, con las que la URSS exploró robóticamente la Luna, regresan en el siglo XXI. Precisamente en un momento en el que Estados Unidos compite con China para mandar antes a sus respectivos astronautas a nuestro satélite. Rusia no tiene planes, ni seguramente medios, para mandar a sus cosmonautas a la superficie lunar. Pero este viernes ha mandado al espacio su primer robot a la Luna desde 1976, llamado... Y este robot tiene peso tres veces más bajo que anterior. ...el lugar escogido por China para sus futuras misiones. Y por Estados Unidos para enviar a sus astronautas en la misión Artemis III, que pisarán nuestro satélite como muy pronto, en diciembre de 2025. La nave Luna 25, de unos 800 kilogramos de peso y alimentada por células solares y baterías, tardará entre cuatro días y medio y cinco días y medio en llegar a nuestro satélite, donde alunizará en una zona muy complicada. Su trabajo consistirá en tomar muestras, analizar el regolito lunar y realizar investigaciones científicas con sus ocho instrumentos. La nave probará nuevas tecnologías, investigará compuestos orgánicos volátiles y la presencia de agua en esta zona. Si todo va bien, se espera que esté operativa durante un año. También la India va a aterrizar próximamente en el polo sur de la Luna con su nave Chandrayaan-3, lanzada el pasado 14 de julio, cuyo descenso está programado para el próximo 23 de agosto, pocos días después que Luna 25, la misión de Rusia. Por lo que si los rusos consiguen alunizar con éxito en el polo sur de la Luna, serían los primeros en llegar a esta codiciada región. Entre enero de 1959 y agosto de 1976, la Unión Soviética mandó a la Luna una flotilla de 24 sondas y satélites... Más de 40 años no estamos allá. ...con el objetivo de fotografiar y estudiar la superficie de nuestro satélite. Tres de ellas trajeron a la Tierra muestras de rocas lunares. ¿Y cuántas tecnologías ahora hay? ...que ahora Rusia retoma. El nuevo programa ruso fue aprobado en 2014 y además de Luna 25, está previsto que en los próximos años sea lanzado Luna 26 y Luna 27. Los planes lunares futuros de Rusia involucran directamente a China, con la que ha estrechado su colaboración durante los últimos años, como por ejemplo su intención de construir una base lunar juntos. Esta cooperación con China se ha intensificado aún más desde 2022. La guerra en Ucrania ha roto la cooperación espacial de Rusia con los países occidentales en la mayor parte de misiones, excepto en la Estación Espacial Internacional, donde mantiene su participación. Además, el conflicto en Ucrania llevó a la Agencia Espacial Europea a cancelar el año pasado la misión ExoMars que preparaba junto a Rusia y que iba a poner en Marte al rover Rosalind Franklin para buscar indicios de vida en el planeta rojo. Parece que la Luna se ha vuelto a poner de moda para las agencias espaciales más importantes del mundo. La NASA, China, la India, Rusia y Europa ya buscan su sitio en la Luna y esta vez para quedarse una larga temporada. Eso sí, esto indica que el próximo paso para explorar nuevos mundos está cada vez más cerca. Amigos, qué buena noticia y qué triste que por conflictos, por las guerras, cancelamos relaciones y no podemos seguir crecer en el mundo, en la paz. No podemos crear nuevas tecnologías juntos, no podemos crear colaboraciones para buscar nuevos mundos en el espacio, para buscar nuevas vidas, para buscar agua, para explorar el espacio. Porque es muy grande y es tan desconocido que yo creo que solo juntos podemos hacerlo, sí. Sí, y además imagínense cuántas tecnologías han cambiado después de 60 años. No sé, hay tantas cámaras, tanta tecnología. Ahora el mundo es tan moderno porque con estos robots que pueden hacer tomas, pueden sacar pruebas, pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que además ahora es más fácil, gracias a estas tecnologías, explorar la Luna. Y claro que cuando van a llegar a la India, Estados Unidos, China, allá juntos con Rusia pueden hacer muchas cosas grandes y importantes. Y además yo cuando escucho estas noticias estoy pensando sobre las películas porque es algo que antes hemos visto en las películas. Solo en las películas. Sí, que la gente va a espacio, van a buscar nuevas vidas, es algo, no sé, súper, súper extraño. Irreal, irreal, sí, es fantástico, de verdad, como películas de fantástica. Y guau, amigos, es buena noticia, es la noticia muy grande. Y espero que todo lo van a realizar, espero que van a bajar a la Luna bien, espero que van a encontrar agua o pueden hacer nuevas vidas también. Porque la Luna, la Luna, nuestro satélite es muy desconocido, es muy, muy desconocido todavía. Pero gracias a nuevas tecnologías, sí, vamos a buscar nuevas vidas, vamos a explorar nuestro satélite. Y si ustedes quieren, juntos con nosotros, vamos a ver más videos cuando recibimos información y noticias sobre cosmonautos rusos. Sí, cuando nuestro robot va a bajar a la Luna, con gusto vamos a ver, y si ustedes quieren, también vamos a ver este video con ustedes. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias!